Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Portero del Atlante critica a Thiago Bouhulpi por cobrar penal a Lopanenka. El portero del Atlante, Humberto Hernández, criticó la manera que el brasileño Thiago Bouhulpi cobró el penal que terminó en gol a favor de su equipo, el Toluca, en su duelo ante Necaxa. A través de su cuenta de Twitter, el famoso Gansito, quien también es un portero especialista en cobro de tiros libres y penales, señaló que el estilo, Panenka, que utilizó Bouhulpi para vencer al guardameta de Necaxa desde los 11 pasos, no fue el correcto. El guardameta de los potros de hierro, actual campeón de liga expansión, señaló que, entre colegas, no es lo mejor haber cobrado la manera en que lo hizo Thiago. Puedes tirar un penal, eso está claro, pero picársela a un colega M no lo sé, no me parece lo mejor, lo digo porque normalmente nos molesta que lo hagan. Creo yo vea, escribió. Por otro lado, Thiago Bouhulpi apunta al título tras la victoria frente a los rayos del Necaxa. El guardameta brasileño Thiago Bouhulpi del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX apunta al campeonato tras su victoria en contra de los rayos del Necaxa de este domingo, en las acciones de su encuentro de la jornada 17 del presente torneo clausura. El portero del conjunto de los Diablos Rojos comandados por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz habló frente a los medios de comunicación al finalizar el encuentro donde destacó que llegan muy motivados a la liguilla después de meterse entre los cuatro mejores a la fiesta grande. Feliz desde el primer día que he llegado la gente me ha tratado muy bien, con mucho respeto hacia mi familia. El equipo llega con confianza, alcanzamos el primer objetivo que teníamos, puntualizó el brasileño. Thiago Bouhulpi destacó que desde su llegada al Deportivo Toluca se ha sentido muy cómodo con el apoyo de sus aficionados, por lo que apunta a poder pelear por el campeonato de esta campaña después de que se le negó en el torneo Apertura 2022 cuando cayeron en la final contra Pachuca. Por otro lado, Ignacio Ambriz tendrá preparación especial de cara a la liguilla del clausura 2023. Con la idea de concentrar a los jugadores de Toluca y trabajar en otro ambiente, el técnico Ignacio Ambriz reveló que esta semana trabajarán en Abándaro para preparar la liguilla del clausura 2023, mientras se define su rival. El DT explicó en conferencia de prensa los planes que tiene para los jugadores de los Diablos Rojos, que gracias a la victoria sobre Necaxa terminaron en cuarto sitio de la clasificación general y ganaron su pase directo a la fiesta grande. Nos iremos a Abándaro dos o tres días para tranquilizarnos, unirnos más, convivir entre nosotros, para trazarnos nuevos objetivos y estar tranquilos, esperar quien nos pueda tocar. En Toluca saben que la liguilla será un torneo aparte, muy complicado, en el que deben estar preparados para todo. El equipo está consciente de lo que viene, va a pelear otra vez, está consciente de que quiere luchar por aparecer otra vez en una final y por eso en estos días en Abándaro. Siempre me gusta invitar a alguien que te ayude en la parte mental, cerramos filas y siempre ayuda, esa parte la trabajaré mucho estos días para poder llegar bien a esta liguilla. El estratega apuntó que será una de las liguillas donde los principales equipos llegan en buen momento como Rayados, América y Chivas, que ganaron en la última jornada. Será una liguilla de las más difíciles que puede haber en el fútbol mexicano, pero mi equipo está preparado para poderle luchar al tú por tú a cualquiera que nos pueda tocar. Nos tenemos que preparar, para mí más en lo mental, de no equivocarnos en los partidos. Pero Ambriz también advierte que su equipo tiene que mejorar en lo futbolístico y está seguro que lo hará, y es que el equipo está comprometido. En este sentido, el estratega hizo referencia a las palabras que dirigido el capitán Claudio, Cerrucho, Baez al equipo, que, sin dar mayor detalle, pues el vestuario se respeta. Además, Toluca sumará un psicólogo para trabajar aspecto mental rumbo a la liguilla.